Sí, señoras y señores, tenemos invitado en el estudio, tenemos el agrado de recibir al ex viceministro de Economía, el socio fundador de PxQ Consultora, el señor Emanuel Álvarez Agis. Emanuel, gracias por venir. Buen día, gracias a ustedes. ¿Estás despiertísimo? ¿La mañana es lo tuyo o no? La mañana es lo mío, sí. ¡Guau! Mi novia dice que despierto al gallo. ¿Ah, muy temprano? Sí. ¿Tipo? No, 5, 50, 6. No. ¿Alarmo o solo? No, solo. No. Ah, el nivel de envejecimiento prematuro, ¿no? Sí, desde los 20, bueno. Ah, habiéndote dormido, ¿a qué hora? No, no, a la hora que me haya dormido. No, no te puedo creer. Sí, sí. ¿No crees hacer este programa? Podría, no, pero la mañana trato de estar en silencio. Ah, ok. No, no, no. Callense, señor. No lo tomen a mano. No, no, no. Les digo cómo es mi día en general. ¿Hacés como Pichetto? ¿Ponés el café en una mano y la gloca en la otra y tomás la decisión? No, está bien. No, yo me levanto contento. Pero callado. Totalmente. Y no hablen conmigo. Exacto. Están bien las novedades para nosotros, la mayoría de los argentinos, ponele. ¿Están buenas las novedades del FMI, la buena onda que tiene el FMI estos últimos días con nosotros? A mí me parece que estamos empezando a ver un problema que se repite, que es que el gobierno recibe premios, felicitaciones, fotos, selfies, pulgares para arriba, pero no dólares. Y lo que necesitamos son dólares, no pulgares para arriba y selfies. Entonces, me da la impresión de que incluso esto es algo que empieza a identificar el presidente, porque el presidente hace poquito fue al coloquio de idea, lo aplaudieron muchísimas veces, pero en un momento les empezó a decir, che, les gusta, sí, bueno, inviertan. Y la verdad que, digamos, a lo largo de la historia del mundo, pero particularmente a lo largo de la historia argentina, uno ve que los empresarios siempre tienen sus preferencias ideológicas, sus gustos, sus decisiones políticas, pero la inversión va por otros carriles. Digamos, yo he visto empresarios que invierten con gobiernos que odian y empresarios que fugan capitales con gobiernos que aman. Y el ejemplo lo tenemos a la vuelta a la esquina. O sea, me parece que hoy... ¿Y hay empresarios que ganan con gobiernos que odian y después votan contra esos gobiernos que odian con los que habían ganado? Sí, pero eso para mí le resulta raro a la gente que es muy materialista, que piensa que la gente solo vota con el bolsillo. No, más bien. No, total. La gente a veces vota con el... o sea, yo me gustan los países donde la gente vota con el corazón. Lo que puede pasar es que cuando no tenés un problema con el bolsillo, tal vez votes con el corazón. Sí, bueno, está bastante claro que los pobres votaron a mi ley, así que yo ahí lo pondría en duda. Pero, a ver, me parece que mi ley tiene una tesis que, digamos, yo la escucho desde que empecé a estudiar economía y hay pocas cosas que están más demostradas como incorrectas en nuestra ciencia que esa, que es pensar que si le bajas los impuestos a los ricos o las empresas va a subir la inversión. Y el ejemplo que uso en los cursos de introducción a la economía me parece que es lo suficientemente sofisticado para hacer el punto. Supónganse que ustedes tienen un restaurante que tiene 10 mesas y en general están ocupadas 5 mesas. Entonces, bueno, para las 10 mesas haría falta 2 mozos, pero como hay 5, tienen un solo mozo. Aparece un día, entra mi ley por la puerta y les dice felicitaciones, a ustedes les vamos a bajar todos los impuestos. No van a pagar IVA, no van a pagar impuesto a las ganancias, no van a pagar impuesto al cheque, no van a pagar absolutamente ningún impuesto más. Bueno, la pregunta es qué pasa el otro día, ¿ustedes contratan un mozo más o no? Y la respuesta va a ser la misma de siempre, van a mirar cuántas mesas hay ocupadas y si hay 5 no van a contratar un mozo, por más que ustedes ganen el triple a fin de mes porque les bajaron los impuestos. Porque bajar los impuestos mejora la rentabilidad de las compañías, no necesariamente eso aumenta la inversión. Y de nuevo, si estuviéramos discutiendo esto en el siglo XVIII, bueno, había economistas que escribían libros, se preguntaban, dudaban, generaban argumentos teóricos, empíricos. Y si sale bien, se preguntaban. Claro, claro. Hoy ya está bastante demostrado que no. Digo, los republicanos en Estados Unidos sobre esto pueden escribir 40 libros. Digamos, 40 veces bajaron los impuestos y 40 veces la inversión no subió. Esto no quiere decir que en Argentina los impuestos son bajos. Digamos, yo soy de los que creen que las pymes deberían pagar menos impuestos, soy de los que creen que tendríamos que tener una reforma tributaria en serio. Pero porque son inequitativos. Fundamentalmente, porque eran inequitativos y este ajuste fiscal, que es el más grande en la historia de la humanidad, ponele, también es uno de los más injustos en la historia de la humanidad. Y no solo por un motivo, digamos, ético o moral, sino por un motivo técnico. A ver, cuando un país como Argentina se queda sin dólares, yo soy de los que creen que hay que hacer un ajuste fiscal. Me parece que la diferencia entre derecha e izquierda o entre nacional y popular o libertario no es que unos dicen hay que expandir y otros dicen hay que ajustar. Cuando te quedas sin dólares conviene ajustar porque si no te podés romper. La pregunta es a quién le ajustas el cinturón. Entonces, si vos tenés gente que tiene el cinturón recontra ajustado, porque no llega a fin de mes, y gente que lo tiene flojo porque ahorra, desde el punto de vista técnico conviene cargar el peso del ajuste en la gente que tiene el cinturón flojo. Porque lo que vas a generar es, en vez de que baje el consumo, desde que no llega a fin de mes y llega menos a fin de mes cuando vos lo ajustás, lo que vas a hacer del otro lado, si ajustás a los que tienen el cinturón un poquito más flojo, es que baje el ahorro. Entonces, pensemos que hoy le estamos diciendo a un jubilado que consuma menos remedios o menos alimentos, y le estamos diciendo al 5% de la población que paga bienes personales, vas a pagar menos bienes personales. Entonces, lo que habría que hacer es, al revés, al pibe que tiene la suerte de ahorrar 5.000, 6.000, 10.000 dólares por mes, que es el 5% de la población, le tendríamos que decir, mira, toca que ahorres 1.000 dólares menos. Es un lío, a nadie le gusta, pero la verdad que tengo que repartir este ajuste un poquito mejor. Bueno, mi ley ha decidido hacer todo lo contrario. Entonces, yo creo que obviamente, el que gana decide cómo reparte el peso al ajuste, pero me da la impresión de que la gente votó bajame la inflación, ajustándole el cinturón a la casta, y hoy venía para acá con el auto, y en Medrano, te juro que me dio gana de parar y quedarme ahí, no porque no los quiera a ustedes, sino porque quiero más lo que estaba pasando en la UTN, una clase pública, gratuita, en la puerta de la UTN. Porque para peor, en vez de arreglar lo que anda mal, estamos, parece, en una dicotomía donde llegamos al gobierno y, o bien, duplicamos todas las partidas presupuestarias sin importar dónde va la plata, o cerramos todo. Si a ninguno se le ocurre fijarse cómo hacemos para que funcione un poquito mejor, que por ahí, en este contexto, parece un argumento muy sofisticado. Me parece que es re raro, pero mi ley está rompiendo las cosas que sabemos que andan bastante bien. Entonces, ahí, cuando uno ve esa composición del ajuste, a mí, además de indignarme, además de no estar a favor de mis convicciones o mi ideología, que eso, para análisis económico, importa poco, me parece que nos hace pagar a todos un costo de recesión, un costo de pobreza muy grande. Y se podría hacer un ajuste sin que la pobreza vuele por el aire, como le pasó a mi ley. Y cuando ves los números, las cifras estadísticas de las que se vale el gobierno, digo, achicamiento de la brecha cambiaria, estabilidad del dólar, equilibrio fiscal, caída del riesgo país, que en los últimos meses, tanto lo que es consumo como actividad económica, parece haber llegado a su piso. Pero, digo, cuando ves que los salarios en los últimos meses, el sector privado, sobre todo, le viene ganando la inflación, cuando ves esa foto, esos datos, ¿qué ves? A ver, primero veo que no estamos en el medio de una tragedia, no porque los econochantas nos equivocamos, digamos, no quiero hacer un argumento gremial, sino porque, a Dios gracias, el presidente decidió cambiar su programa económico. O sea, cuando uno proyectaba el dólar, la inflación y la actividad a esta altura del año, lo hacía, tal vez, pecando de inocente, creyéndole al presidente. O sea, si nosotros hubiésemos dolarizado, hubiésemos salido del cepo, no hubiésemos subido impuestos, como Milley efectivamente lo subió, hoy estaríamos con el dólar en 3.000, con la inflación en 20 y con guerra civil. El presidente, por suerte, no salió del cepo, no liberó el dólar, subió impuestos, y después aseguró que, en vez de que haya precios libres, el principal precio de la economía argentina, que es el del dólar, controlarlo para que, como un reojito, se mueva 2% por mes. Entonces, la pregunta es si esto es que ya pasó el huracán o estamos en el medio del ojo de la tormenta. O sea, no siempre que mejora, la cosa después sigue mejorando. Les recuerdo que Macri ganó una elección de medio término en 2017, con la economía creciendo, el Banco Central lleno de reservas, la inflación en 2%, el riesgo país en 400 puntos básicos, y la cosa voló el 8 de enero del otro año. Entonces, a mí me parece que estamos cambiando el programa. Es un programa que tiene cepo, superado el fiscal, y atraso el dólar. Cuando vos atrasás el dólar, cuando vos haces el dólar más barato, cuando Argentina empieza a decir, che, la verdad que mi ingreso en dólares me permite pensar que irme a Camboriú, a Miami o a París es más barato que irme a Mar Chiquita. La pregunta es, ¿nos hicimos todos más ricos de repente, genuinamente? Porque somos todos más inteligentes, trabajamos con mejores máquinas, con mejor tecnología, funciona mejor el tránsito, la salud pública, la educación, etc. O estamos aprovechando el cepo para atrasar el dólar, estamos atrasando el dólar para bajar la inflación y generando un veranito para ganar la elección de medio término. Yo soy más de los que piensan en lo segundo. Me podría indignar con mi ley, es el error de los últimos tres gobiernos. Alberto, Macri, Cristina, los tres cometieron el mismo error. Atrasaron el dólar, sin procurar que ese atraso en el dólar fuera genuino, porque, qué sé yo, Chile también fortaleció su moneda, Uruguay también fortaleció su moneda, Perú también fortaleció su moneda, pero vos te das vuelta, mirás al Banco Central y rebalsa de dólares. Entonces, intuitivamente, no hay que saber mucho de economía para decir, che, el dólar está barato. ¿Por qué? Porque hay un montón de dólares. Ah, bueno, ok, cuando en la verdurería hay un montón de bananas, la banana está barata. Cuando en un país hay un montón de dólares, el dólar está barato. Hoy el dólar está barato. Digamos, uno hace cualquier comparativa que quieran, vayan a Don Julio a una parrilla mala muerte y compárenla con cualquier restaurante en Chile. Pero no es una apreciación genuina, digamos. No es una apreciación que esté explicada porque duplicaste las exportaciones, no es una apreciación que esté explicada porque tomaste un montón de deuda externa, que podría estar bien o mal, pero uno dice, Macri, el dólar está barato, recontra. La reserva del Banco Central se duplicaron. Uno decía, Aguarda que es guita de corto plazo que se va a ir en 10 minutos. Ok, pero se duplicaron. Néstor, el dólar fue a 4 y volvió a 2,60 y después de 2,60 a valores de verdad volvió a 1 a 1 en 2010. Ahora, las reservas del Banco Central se sextuplicaron. Menem, las reservas del Banco Central se multiplicaron por 7. Milley tiene 20% más de reservas que cuando arrancó. Básicamente porque hay el mismo cepo, el mismo cepo, porque durante 6 meses estuvimos pagando importaciones a los premios y porque ahora hicimos un blanqueo de capitales. Buenísimo, digamos, que Caputo saque conejo de la galera. Yo no soy de los que dicen, che, acá hay que gestionar con el manual, de manera ortodoxa, no valen los trucos. Los trucos siempre valen. La pregunta es si los trucos son para cruzar el río o para quedarte adentro del río. Y yo hoy veo trucos que no me terminan de dejar tranquilo en estos términos. Y hago una hipótesis. Suponete que mi ley hoy abriera el cepo con el dólar a mil. ¿Qué pasa primero? ¿Explota la inversión en minería, en vaca muerta, en el litio, en la energía? ¿O nos vamos todos corriendo a Miami y nos gastamos todo lo que podamos? Pasa lo segundo, primero. Bueno, todos, 100 personas. Todos los que podamos, pero de vuelta, el pobre que se queda acá y le abren el cepo a mil pesos el dólar, se va a comprar 50 dólares o un celular. Porque para la economía argentina hoy que suba la venta de autos es igual de grave que yo me vaya a Miami porque la mitad de un auto es importada. Entonces, uno siempre piensa que obviamente atrasar el tipo de cambio es, digamos, populismo para ricos. No, no siempre. Digamos, los 90 cuando las licuadoras eran baratas no es que los que compraban licuadoras eran los multimillonarios. Pero si es como decís para o con la mirada de las elecciones del año que viene y supera a corto plazo, igual en el medio no puede estar todavía más complicado y ni llegar a esa situación de la selección. sí, depende de cómo la vaya llevando, obviamente. Yo lo que digo es que creo que acá hay una trampa en la cual cae el gobierno. Particularmente para un outsider como lo es mi ley, es muy importante ganar la elección de medio término porque obviamente es un presidente que arrancó el gobierno con una duda que de vuelta no era propia del club del helicóptero, no era propia de los que quieren que vuelva el 2001 a la Argentina. Es una duda que en el mundo existe porque los outsiders suelen ser fenómenos políticos muy susceptibles de tener juicios políticos, impeachment, digo, Trump tuvo impeachment, Bolsonaro tuvo impeachment, no es que es una cosa rara que un outsider tenga inestabilidad política. Tenés un tipo que putea al Congreso 24 por 7, bueno, un día los tipos se dan cuenta y le hacen alguna, le hacen vetar una ley, le generan mayorías, etcétera. Ahora, yo lo dije cuando empezó el gobierno de Alberto y lamentablemente tuve razón. Para mí, lo que vamos a llamar nosotros estadistas en la Argentina, dado los problemas económicos que tenemos, es un presidente o una presidenta que esté dispuesto a perder la elección de medio término para ganar la reelección. Hemos visto tanto a Macri como a Alberto apurar la economía, forzarla para ganarla de medio término. Macri en 2017 diciendo don't worry, be happy, el ajuste lo vamos a hacer después cuando tengamos las mayorías, forzó la economía, la economía le respondió, al otro día se le fue todo el demonio. Alberto, a la salida de la pandemia, la economía se reactivaba porque básicamente nos vacunábamos y Alberto decía por las dudas rebalsalo de plata también para forzar la economía para ganarla de medio término. Macri la ganó, Alberto ni siquiera, Alberto la perdió porque el dólar se le fue de las manos. Entonces me parece que mi ley tiene que evitar la tentación de apurar la economía para ganar la elección de medio término. Ahora, es cierto que en la balanza yo creo que tenés que poner las dos cosas. ¿Cuán estable es un outsider que juega a todo o nada perdiendo las elecciones versus cuánto aguanta la economía que vos la fuerces y que vos abarates el dólar y que trates de generar un veranito para terminar ganándola de medio término? ¿Se puede levantar el cepo sin dólares como dice mi ley? Sí, con dolor como dice mi ley. O sea, devaluando. Y en eso yo la verdad creo que el presidente tiene ataques de sinceridad que son muy sanos y se la ajusta en verano porque nadie se daba cuenta. Espectacular. Si levanto el cepo sin plata va a doler, si lo levanto con plata no va a doler. Me parece que en ese sentido ya ganó la selección. Bueno, está bien. O sea, a ver, yo no puedo enojarme con Millet porque no cumple lo que prometió porque la verdad No es el primero. Claro, eso aplica a un montón de presidentes. Lo que sí me parece es que querer convencernos de que esto está saliendo bien por las variables que vos contabas hace un ratito porque el riesgo del país bajó porque la inflación bajó, etc. y mirás al Banco Central y no hay dólares y el presidente dice no importa si no hay dólares porque yo tengo los pesos para comprar los dólares cuando lleguen los vencimientos de deuda. La realidad es que no está haciendo eso. Está tratando de sacar conejos de la galera para conseguir esos dólares que no tiene. El blanqueo, una operación con bancos que vamos a ver anunciada en la próxima semana, la negociación con el Fondo Monetario y por otro lado olvídate, hace de cuenta que de repente salió bien y estamos en el país que quiere mi ley porque no importa, le fue todo bien, ocurrió una magia, no importa bien el mecanismo. El país que quiere mi ley es uno donde por lo menos a mí me parece que no hay educación pública, no hay salud pública, apostamos a explotar los recursos minerales y poco más y es un modelo que mi impresión es que va a seguir dejando afuera la mitad de la población. ¿Quiere decir esto que hay que prohibir el litio y producir con nuestras manos desnudas en la tierra virgen de la pampa húmeda? Digamos, no. Yo creo que el problema de Argentina es que, a ver, yo estudio economía hace 25 años, digamos, en mi vida, pero en mi vida tuve una clase donde un profesor se parara delante mío y me dijera la solución para Argentina es emitir cero y tampoco en mi vida tuve un profesor que me paraba delante y dijera la solución para Argentina es emitir infinito y cuando ves vos ves la grieta y la polarización política en Argentina de un lado está la armada Branca Leone diciendo hay que emitir infinito y del otro lado también una catarba de gente muy nerviosa diciendo hay que emitir cero. Pero todas las discusiones son así. ¿Hay que auditar o no hay que auditar? Pero no es esa la discusión. Yo lo que digo es que para para boludear en Twitter o para escrolear en Instagram está buenísimo. Para gobernar no. Pero claro digamos la característica de los influencers es que duran poco o sea yo no me acuerdo cuál es el influencer que me gustaba hace dos años probablemente porque ya no existe porque te embolás rápido. Está bien la estrategia de convertirte en un influencer para llegar al gobierno. Ahora después tenés que bajar la inflación aumentar el empleo generar actividad económica digo me parece que la gente el año que viene a Millet le va a demandar eso le va a demandar resultados económicos no le va a demandar que escriba el último tuit domando a no sé quién. Perdón Florcita tiene que ver con esto que es la estrategia del gobierno esta de secar la plaza de pesos para bajar la presión sobre el dólar si hoy efectivamente si hiciera lo que dice Millet que si se sigue secando la plaza de pesos se puede hacer que es levantar el cepo sin la llegada de nuevos dólares estaríamos hablando de un dólar de cuánto. No, a ver hoy me parece que uno se tiene que dar cuenta que cuando no tenés esos conejos en la galera por ejemplo blanqueo el dólar paralelo valía 1500 pesos y Millet muchas veces dice bueno ese es el dólar libre si está cerca del dólar oficial es que estamos haciendo las cosas bien la realidad es que no es un dólar libre porque paradójicamente lo que llamamos el dólar libre en Argentina es un dólar que está súper intervenido súper restringido o sea no es que hoy una compañía si quiere comprarse un millón de dólares no lo puede hacer en el mercado oficial pero en el mercado libre sí no lo puede hacer en ninguno de los dos entonces el precio del dólar paralelo está pichicateado no es un precio libre 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 entonces agarrar esas señales como señales de la estamos la estamos domando me parece que es hacerse trampa solitario yo de vuelta no creo que el presidente se autoengañe me parece que le toca hacer a él y al ministro de economía lo que muchas veces nos toca a los economistas hacer en la función pública que es fingir demencia porque agarrás uno de los países más complicados del mundo entonces si vos decís miren la verdad esto es un desastre estamos a punto de colapsar Dios nos ayude no sé si ayudas mucho a que la gente te acompañe en un programa económico lo que sí me parece que no es una buena estrategia es decir voy a pagar jubilaciones con la plata de las levacs o voy a dolarizar haciéndole la justa a la casta porque entonces pones una expectativa de que mañana vamos a ser todos felices y cuando llegas a la elección de medio término la gente te dice y capo no me pagaste las jubilaciones con la levacs no me pagaste no me dolarizaste haciéndole la justa a la casta que pasa el que sigue entonces por eso digo que es difícil hacer campaña con este diagnóstico que tengo yo miren esto un quilombo de pedo si la arreglamos y va a tardar un montón de tiempo no sé si la gente te vota por esa sinceridad brutal pero cuando cuando sí cuando sí yo veía la campaña electoral el año pasado y muchos clientes me decían bueno cómo ves el tema explícame un poco sobre todo el de afuera que el de afuera está un poquito menos involucrado en Argentina y por ahí tiene no sé una hora al día para ver lo que pasó no es que se sabe cuál es el tercer concejal candidato en corriente digamos yo lo que decía es mira el principal problema de la economía argentina es la inflación hay un candidato que lo único que hace es aumentarla todos los meses la otra candidata no se le entiende cuando habla y dice que estamos en hiperinflación o en deflación o depende el día lo que se escucha y hay un tercero que uno no se mandó ninguna cagada porque nunca tuvo la oportunidad y dos dice que hay que prender fuego el banco central estaba más cerca mi ley del diagnóstico por ahí no había que prenderlo fuego pero tenía algo que ver con el banco central entonces cuando hoy este yo veo que a la oposición le dicen che ¿cuál es el principal problema de la economía argentina? el acuerdo con el fondo la deuda externa a mí me parece que estamos en Narnia digamos el principal problema de la Argentina es la inflación si la oposición no quiere hablar de inflación porque mi ley le robó la bandera bueno cuanto antes se tome la pérdida esa mejor porque me parece que la verdadera discusión con mi ley no es che estás equivocado el problema no es la inflación ¿cómo la resolvemos? la principal discusión con mi ley es che ¿cómo hacemos para resolver la inflación sin que se nos vaya la mitad de la gente abajo de la línea de la pobreza y me parece que ahí el presidente no tiene nada para mostrar y para peor tampoco le importa creo que al pensar no sé de dónde lo sacamos digamos de qué manual surgió la increíble idea de que la inflación es un problema de ricos bueno la inflación es un problema de los pobres básicamente e increíblemente y por eso creo que después se arman las confusiones que se arman ¿sabés quién hizo la mejor medida para proteger a los pobres de la inflación en el pasado reciente de la República Argentina? Marcos Galperín que hace que cuando vos dejés la plata en mercado pago te paguen una tasa de interés parecida a la inflación viste que la gente dice la dejo ahí y me genera plata sin hacer nada una cosa que en 100 años de historia los bancos nunca hicieron lo podrían haber hecho pero como estaban digamos con la vaca atada vos no podías poner la plata en tu celular hace 10 años hoy sí me parece que eso nos tiene que llevar a reflexionar que el Estado que es el que de hecho ahora los bancos lo hacen con los fondos como una inversión exactamente pero le digo ¿qué es un Estado para un economista? una frontera y una moneda poco más bueno la Argentina está rompiendo la moneda y una plataforma tecnológica te está solucionando un problema para esa persona que cobra el 2 del mes y el 15 ya no tiene plata sabe que si se la queda entre el 2 y el 15 tiene un poquito más de plata que si va el 2 al mercado claro el año pasado eran todos traders porque si en Argentina no sos trader te morís de hambre porque tenías 8 o 7% de inflación mensual hoy hablábamos de eso por eso también todas estas estafas piramideas que es un poco la inversión financiera pero con otra bueno pero porque a ver no es raro cuando un país tiene alta inflación lo primero que pasa es a ver supónganse lo siguiente supónganse que hoy ustedes tienen que acá negociar con la radio este cuánto van a cobrar en julio del año que viene les acaban de generar un problema irresoluble me pueden llamar a mí yo les voy a decir olvídense no cierren ningún número porque es plata o mierda entonces cuando vos tenés alta inflación lo que te pasa es que el horizonte de planeamiento o sea la manera en la cual vos podés pensar tu vida no pasa del 15 al mes obvio y eso Milley lo vio y lo vimos todos lo sabemos todos exactamente quien habla es Emanuel Álvarez Agis y hablabas de la debilidad política de Milley en el sentido de lo que tuvo que empezar a construir por no tener qué sé yo gobernadores tantos legisladores pero esto lo sabés vos mejor que yo cuando empiezan los inversores o el propio FMI a ver si van a poner plata si van a prestar plata si van a no sé qué no sólo van al universo oficialista qué podés decir como economista y también como interesado en el universo político de lo que pasa con la interna peronista a ver o las interna peronista voy primero a la interna peronista que es breve y después te digo lo que pienso de Milley su característica de esto de que no tenga gobernadores intendentes sobre la interna peronista tengo en Netflix un documental sobre la sexualidad de los pandas que es recontra aburrido imagínate dos pandas teniendo sexo es un embole cada vez que aparece la interna peronista pongo el documental me genera bastante más interés que estar hablando de eso en una Argentina donde los que nos están escuchando uno de cada dos es pobre sobre el outsider esto me lo dijo espera comparto pero eso puede tener consecuencias también la consecuencia está ahí gobierna la consecuencia está bien pero digo en inversiones en cosas para el país bueno pero justamente iba eso segundo mirá me lo dijo un fondo de inversión digamos que invierte de manera global y una semana pasada me lo dijo un empresario local así que el diagnóstico es tan compartido que me dio que preocupa esta persona afuera que está acostumbrada a justamente invertir en un montón de países con lo cual vos ahí el problema que tenés siempre es el mismo digamos tenés poca profundidad en el análisis entonces tenés que tomar decisiones rápidos con información digamos a veces escasa pero tiene la ventaja de que cuando vos te aparece un outsider en Argentina decís ah ya sé cómo es esto es como Petro es como Boric es como Bolsonaro es como Trump es como Meloni digamos obviamente son todos muy distintos pero hay ciertos denominadores comunes esta persona me decía ¿sabes cuál es el problema de los outsiders? que muchas veces son breves pero no breves en el sentido de vuelta el club del helicóptero o sea Trump no reelige eso es un presidente breve para los estándares de Estados Unidos Bolsonaro lo mismo Boric manda dos plebiscitos los pierde y cierra con la concertación o sea que ya se transforma en una cosa bastante normal bueno en Perú vuelan los presidentes digamos los meten presos se mueren se suicidan Colombia también con una conflictividad donde uno no sabe si se va a dar vuelta la cosa Ecuador viste que aparece Correa desaparece Correa desaparece Correa desaparece Correa entonces el inversor está diciendo mira yo no sé si esto dura no porque de vuelta no porque se interrumpa la democracia no sé si dura en términos de el sesgo de la política económica porque por ahí vienen del otro lado y bandean el barco para el otro lado y eso es algo particular de Argentina porque los outsiders en el resto del mundo muchas veces discuten cosas que no tienen nada que ver con la economía sí hay cosas que la sostienen claro el inversor está tranquilo porque dice bueno ok puede haber un poco más de inmigración en Europa un poco menos de inmigración en Europa pero no me están discutiendo salir del euro digamos en Estados Unidos bueno la muralla en México qué sé yo no va a ser una muralla en México habrá un poco más de aranceles a China un poco menos de aranceles a China pero no discute la tasa de interés de la Fed este acá el outsider discute la economía un empresario menos globalizado que este que este inversor me decía yo estoy poniendo la mitad de la fábrica este la estoy parando y estoy empezando a importar porque la verdad que los costos no no tienen no tienen forma de competirle a los chinos entonces mi pregunta obvia es che pero ¿y por qué solo la mitad? ¿por qué no cerrás toda la fábrica y te pones a importar? me dice ¿y si cambian dos años? entonces hay un problema que de vuelta el presidente lo identifica cuando dice inviertan si les gusta inviertan y la gente no invierte es porque le guste o porque no le guste porque la gente pone votos en las urnas no dólares la gente invierte si le es rentable invertir y sobre todo si tenés la percepción de que la cosa cambió de verdad después te gusta no te gusta no importa pero yo digo che a ver acá había un reclamo en contra de hacer minería en Mendoza porque apareció un grupo de ambientalistas el gobernador le dio gola y dijo ok no se hace más inversión en Mendoza suponete que el próximo gobernador de Mendoza no a la mierda yo voy a sacar un decreto donde acá se pueda hacer minería y ves a los ambientalistas en la calle puteando y que se yo el tipo que tiene que hacer minería que tiene un periodo no de recuperación el primer dólar lo va a ver a los 7 años vos te pensás que se pone a invertir porque llegó un loco en Mendoza y por decreto te cambió la normativa ¿sabés dónde pasa mucho eso? en la micro que justo esta semana lo hablé con varios amigos todos del club de inquilinos diciendo che estoy pagando alquileres altísimos en dólares porque el dólar está barato y entonces uno le decía bueno ¿por qué no intentás renegociar? renegociá un alquiler en dólares pero más barato porque después se va a la mierda ni en pedo claro por eso lo que digo es a ver el cambio de reglas de juego ni siquiera por cuestiones de leyes por cuestiones de las 3 o 4 cosas que son la macroeconomía la tasa de interés el dólar el gasto público cuando vos haces un giro de 180 grados si ese giro no es percibido como digamos sostenible en el tiempo lo más probable es que el cambio sea peor que la crisis que venías arrastrando pero entonces puede ser que los empresarios estén festejando eso cuando decimos que votan con el corazón capaz que es un poco más que eso porque están festejando que hay algunas cuestiones estructurales que también se pueden modificar igual llega otro gobierno pero que cambian el universo de las leyes laborales que cambian no sé algo más estructural a ver puede ser que algunos estén ahí yo lo que digo es a ver y de nuevo me parece que el gobierno es muy hábil en manejar la agenda digamos en instalar temas pero cuando vos ves la ley base es original en materia de reformas laborales y ves lo que terminó saliendo la verdad que lo que terminó saliendo son reformas bastante marginales ah si al lado de lo que era si pero y aparte dicho por los propios sindicatos bueno si un sindicato decide tener mochila indemnizatoria en vez de la ley de indemnización lo puede hacer eso ya estaba permitido antes escribirlo en una ley no cambia porque por lo menos en nuestro derecho lo que no está prohibido está permitido entonces y por qué es eso porque puede ser que saquen menos la cabeza afuera del agua puede ser que hagan menos ruido pero la estructura de la CGT el poder de los sindicatos y la relación sindicato-empresa sigue siendo la misma y de nuevo vos te pensás que una compañía automotriz porque cambió un minuto el resultado electoral y cambiaron un poco los tiempos se va a pelear con el les mata el les mata en la Argentina es mucho más permanente que cualquier partido político que cualquier movimiento político o sea vos gobierne Milés gobierne Cristina gobierne Macri te sentás ahí está el gordo piña y tenés que negociar con el gordo piña a Dios gracias está el gordo piña porque es un tipo que ha logrado llevar su sindicato y el sector a que hoy seamos la cuarta o tercera economía exportadora de camionetas digamos entonces a mí me da la impresión de que de nuevo siempre generar acuerdos es más difícil y es políticamente menos rentable pero de nuevo en Argentina se demostró que lo que es útil para ganar es una porquería para gobernar porque después tenés el 60% del congreso tratando de meterte de la pata digamos y me parece que en ese sentido mi ley se hace una trampa a sí mismo si él hoy no baja la inflación digamos toda su popularidad se cae como un piano y a las pruebas me remito tres meses seguidos que la inflación se le clavó en cuatro ya le caía la imagen caía el índice de confianza el gobierno tenía internas desaforadas etcétera obviamente al cuarto mes la inflación le va de 4.2 a 3.5 y el gobierno dice bueno 3000 tweets que dicen el jaboladomo vamos para ahí a eso voy me parece que hacerte tan dependiente de una cosa que en Argentina es súper difícil de resolver y que de nuevo a veces para resolverla te mandás macanas que después las terminás pagando caras es una mala estrategia política pero bueno lo digo yo que no gano una elección ni en el consorcio de mi edificio digamos no es que no es que le voy a dar clases políticas no por eso me mudan a casa porque las perdí a todas voy a agarrar la pelota que tiraste a la tribuna divina la analogía de los pandas teniendo sexo pero olvídate de la interna peronista más puntual más concreto trabajaste con los dos con Cristina y trabajaste para los dos de hecho con Cristina y con Axel lo entendés lo ves tenés una mirada sobre esa disputa no pero pero de vuelta me aburre pero no lo digo para sacar mensaje o no contestar tirarla a la tribuna o sea a ver ganó un presidente diciendo que iba a ser el ajuste más grande en la historia de la humanidad ese presidente ganó a posteriori de un gobierno donde estaban todos adentro los movimientos sociales los sindicatos los gobernadores peronistas que en ese momento eran la mayoría los intendentes la educación pública la cultura y ese gobierno no pudo ponerse de acuerdo en absolutamente nada hoy me decís no porque la interna peronista se me apagó el cerebro te juro tengo miedo de cabecir el micrófono porque me duermo o sea me duermo pero de vuelta porque no puedo creer que después de que haya ganado mi ley estemos discutiendo esas cosas ¿sabes quién creo yo que tiene que conducir la interna peronista? Estela Carlotto que nos dio a todos una otra clase digamos con 94 pirulos de lo que es verdaderamente importante en la Argentina y de lo que tiene que ser alguien que se para realmente por arriba de las situaciones que en serio yo creo que es todo legítimo en política está bien tener aspiraciones personales está bien discutir está bien tener diferencias y yo no me asusto si que dijo que me dijo que el trascendido que el no sé qué pero en serio que estoy 24 por 7 viendo si el jabo la doma y ya y ya es bastante problemático entender eso lo que sí me doy cuenta porque obviamente la sostenibilidad política es una parte importante de entender si mi ley puede puede tener un buen un buen resultado o un mal resultado que la inflación te baje a medio punto y que el peronismo se pelee no me imagino un mejor escenario para los libertarios ¿se terminó? sí no me echó tengo una más dale ya has contado que tuviste la posibilidad que te lo han ofrecido ser ministro de economía de la argentina ¿lo rechazaste en ese momento o lo rechazás forever? es algo que decís che yo la verdad que ni en pedo sería ministro de economía de la argentina no no ni de cerca yo sigo creyendo que que la política es una herramienta de transformación este la reivindico y tampoco soy de los que piensan que uno solo hace política cuando está en un cargo público pero me parece que si yo viera un gobierno y sobre todo un proyecto político que me enamora que me vuelve a ilusionar que me me genera ganas y confianza y y sobre todo fuerza para hacer eso que para los que fuimos a la función pública digamos este a laburar es un desgaste tremendo es un desgaste tremendo obviamente que la pasas mejor en la función privada en términos de desgaste y en términos de dinero pero en términos de satisfacción personal ni de cerca ya no es que cuando yo hago bien un laburo digo que bien que me siento hoy le mejoré el balance a una compañía de 800 personas hoy le hice ganar plata a un multimillonario laburo de eso digamos y me encanta y me divierte porque a mí viste como a los nenes les gusta desarmar los juguetes para ver cómo funcionan bueno a mí me gustaba entender la economía para ver cómo funcionaba y cómo era esa interacción de gente que nadie le dice de qué tiene que laburar y de repente no sé vas a una concesionaria y hay un auto digamos eso es un milagro en términos de la historia de la humanidad pero ese vértigo laboral de la función pública ni siquiera ese vértigo ni siquiera ese vértigo ese nivel de involucramiento yo cuando era viceministro de economía paraba en un semáforo venía un pibe a pedirme plata y decía la concha de la lora me estoy equivocando y me cagaba el día digamos me cagaba el día y después veía y después veía una señora que me decía no me pude comprar la casa que yo decía ah bien es por acá o sea la verdad que obviamente es entregarte para un bien que es un bien común y no es que suena lindo romántico decirlo es así ahora cuando ves un gobierno que hay que discutir qué hacer con el fondo qué hacer con la deuda qué hacer con la argentina qué hacer con la inflación y está discutiendo si fulano si me engano si me dijo si te dije si me llevo el cargo del subsecretario de planeamiento de la mesa cuadrada blanca no me dan ganas la verdad que no me dan ganas y me parece una absoluta irresponsabilidad y me parece un comportamiento digno de la casta y me parece que mi ley haya levantado la bandera de la inflación y de la casta es algo que tiene que hacer reflexionar a todo el que esté un centímetro a la izquierda de mi ley no a la a la extrema izquierda a todo el que se siente un poquito lejos de mi ley tendría que reflexionar respecto de qué pasa cuando te enteras que un organismo público paga un sueldo de 40 mil dólares yo tengo un montón de compañías grandes como clienta de la consultora y te aseguro que ni el 10% paga sueldo de 40 mil dólares sí o de otras o de otras cuestiones que que de vuelta que cuando mi ley este aparece con un traje arrugado y dice mirá que vergüenza como se viste el presidente o hay hace un gesto de viajar en turista es demagógico no es demagógico o sea yo no creo que Mujica simula yo no creo que que esté bien como como dice un viejo refrán si si vos no vivís como pensás terminás pensando como vivís entonces me parece que si vas a la función pública es para vivir con sueldo funcionario público y si vas a la función pública es para tratar de no dejar de tomarte el subte de no dejar de manejar tu auto de no dejar de pagarte el almuerzo este todos los días porque después sabés cuánto es el riesgo parís pero no tenés idea cuánto vale un litro de leche y eso me parece que te te saca de lo importante así que si volvería a la función pública sin problema vino Emanuel Álvarez Ágis que nos había prometido y cumplió ahora se va a ser socio de la comunidad Futuroc como vas a ser vos que te se va a enterar en Futuroc.fm barra comunidad y así vas a contribuir a que todo esto siga funcionando como está funcionando gracias por venir a ustedes